Me he accidentado, señor, haciendo leña. Se me ha ido una cierra eléctrica y todo el muñeco lo he volado, señor. Miércoles por la tarde. ¿Dónde? Acá por Chinchay Suyo. Sí, fue un descuido porque el palo era con clavos, por cuidarme del clavo un descuido se me ha ido un ratito. ¿Has estado colgando? Cuando he mirado ya, mi mano ya estuviera, mi mano estaba a un lado ya. ¿A cuánto más o menos? Ya más o menos a un metro, sí. ¿Le han traído con la mano al hospital? Sí, mi hermano en bolsa hemos traído. Un trapo así, envuelto, en plástico. Ahí estaba mi hermano y él nomás me acudió, me agarró de las manos. Y ya tratamos de venir rápido al hospital regional. Ya, después. Y ya, pues ahí, me han, rápido me han vendado todo y no había solución para esto. Y por eso venía acá a la clínica Pardo, sí, antes que pase seis horas. Entonces ya, eso, lo posible hemos hecho acá y porque me iban a mandar a Lima, mis hermanos. Y ya dije, no, creo que no se va a poder, porque ya la hora estaba ganándome. Ahí ya la operación me ha empezado a las 10 de la noche, hasta las 2 de la mañana. Ya, señor, no sé, no lo he visto, pero lo que lo han operado todo, estoy volteado a un lado. Y cuando estaba ya puesto ya, dije, ya, aquí está. Y ya un poco, un poco tranquilo ya, un poco, sí, algo cómodo ya más o menos me siento. Porque la desesperación ya un poquito se me está ahí. Porque estaba totalmente desesperado. No podía qué hacer, porque son cosas la vida que aún no sabemos cuándo o cómo pasan las cosas. Es un milagro también, ¿no? Sí, señor, no sé, francamente ahorita me pongo a pensar muchas cosas. Gracias acá al doctor, pero ya nos hemos comunicado y... ¿Ya has podido ver ya tu mano? Sí, ya más o menos que ya trato de esto. ¿Se mover? Sí, un poco. ¿Puedes moverlo? Ahorita no todavía, se duele. Sí, ¿no? Se duele. Ya al doctor, a la clínica, todo, ¿no? Que me están atendiendo hasta el momento, todo bien. Gracias, agradezco a ellos y confío en ellos. Para que salgan las cosas, todo bien. ¡Gracias por ver el video!